¡Vamos a la primera pelea, segunda pelea profesional de la noche, perdón! En el rincón azul de Bancalari, con un peso de 104,5 kilos, 1.04,5 kilos, Silvio Julián, el moicano para vecino! Y en el rincón rojo, el crédito de Campana, con un peso de 115 kilos, 1.1.5, Alejandro Ezequiel, tacto de peirón! El árbitro internacional, Alejandro Gómez, son cuatro rounds, tres minutos, por uno de descanso, y en la segunda pelea profesional de la noche... El árbitro internacional, Alejandro Gómez, son cuatro rounds, tres minutos, el árbitro internacional, modeliza su Gracias. 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 A los 46 segundos del segundo round, Alejandro Ezequiel, Tato Belón. Fuerte el aplauso para Silvio Colavecido.